Música Continuamos con más de su programa Noticias Barquisimeto Como dijimos, hoy 28 de diciembre Nosotros le dijimos que hoy Daniel Rodríguez No venía al estudio de Noticias Barquisimeto Hoy, Día de los Zaragozas Día de los Santos Inocentes Y cayeron por inocente Porque aquí está Daniel Alejandro Rodríguez Bienvenido Yo pensé que iba a decir, ¿no? Y aquí está el inocente Daniel Rodríguez No, no, no sé Not guilty Los gringos no se complican Ellos dicen guilty y not guilty O sea, no existe la palabra inocente Es culpable y no culpable Más nada Así es La Zaragoza Se ha perdido, ¿no? Esa tradición Muy buenos días Elisaúl Buenos días a toda la audiencia Se ha perdido la tradición Digo en el sentido de que Era una super fiesta Era de verdad Una concentración que realizaban Que Aceptaba propios y extraños En ese pueblo Y bueno, a medida que ha pasado la pandemia Que ha Arreciado La economía en el país Eso poco a poco Ha ido perdiendo su fuerza Sin embargo Se trata De no perder la costumbre Y se sigue teniendo Entonces Al 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes Y también el baile de la Zaragoza Sí, correcto Y fíjate algo Te iba a decir eso La tradición no se ha perdido Lo que hemos perdido Somos nosotros De ir a Sanare Y cuando digo nosotros Me refiero a la gente En líneas generales Yo recuerdo Daniel Antes En mi época De 18 19 20 años Yo me iba al terminal Con el grupo de la iglesia Con el grupo ancla De la iglesia Claret Y nos íbamos Al terminal Agarrábamos un bus Y nos íbamos a Sanare Pasábamos toda la mañana Toda la tarde Por allá En un callejón empedrado Que ni sé cómo se llama Nos comprábamos un dulcito Y a eso De las 2 3 de la tarde Nos regresamos Fuimos al menos Unos 3, 4 años De manera consecutiva Y siempre los Zaragoza Muy alegres Muy coloridos De verdad Que es algo Que vale la pena ir Usted bien lo dijo La parte económica La parte de transporte Y luego con el coronavirus Bueno, imagínese Cómo Eso desde hace Dos Zaragoza No sé esta Habría que ver Cómo se está manejando Hoy 28 de diciembre Y hay que ir A ver Cómo están las informaciones Imágenes Que nos puede ofrecer La Corporación de Turismo El Ara La Alcaldía De Andrés Eloy Blanco Y bueno La Gobernación del Estado El Ara Sí, el gobernador Estará por allá A mitad de mañana Va a ofrecer Declaraciones A los medios de comunicación Alrededor de las 11 de la mañana Pero nosotros tenemos Nosotros tenemos acá Viceministro de turismo El viceministro de turismo Y garantizando la seguridad Y garantizando la seguridad De todos los que vienen Hasta la Zaragoza El día de hoy Y todos los que vienen A la hora En esta temporada Nos vemos Bueno, ahí están Entonces En camino Le dije al amigo Mateus Que nos tenga informado Y que nos esté enviando José Mateus Mientras nosotros A Diego Mateus No, José José Mateus No el poeta No, no No, el poeta no tiene nada Poetas calle Es que se la pasa él Caminando A ver Los Zaragozas Artículo plural masculino Los Zaragozas Importante Para toda la comunidad Todo el que ofrezca declaraciones Los Zaragozas ¿Por qué lo dicen? Porque están diciendo Las Zaragozas Y es Los Zaragozas Eso es importante Decirlo Para no generar Más bien Confusiones A la población O Mira Estoy Viendo en En Youtube Un video Un link Que me hacen llegar Y vamos a compartirlo Porque Más allá de que es viejo Pero Para entender Y saber un poco Lo que Significa Esta tradición Este baile De los Zaragozas Que bueno Como cada 28 de diciembre Estamos celebrando En nuestro estado Lara Una tradición religiosa Que parte de allí Parece que la gente Ve los disfraces Ve el colorido Que hacen Los Zaragozas Pero Su esencia Su génesis Proviene Del Catolicismo Proviene Del cristianismo Mejor dicho Del rey Herodes Toda esta historia De la envidia Que los reyes Que inició Con los reyes Magos Cuando le dieron Que venía un profeta Que venía un mesías Y el rey Herodes Entonces Todos los niños Menores de un año Si no me equivoco Comenzó La barbarie Buscando A Jesucristo Para asesinarlo Y bueno Y murieron Daniel Cualquier cantidad De niños Por eso La virgen María Y José Tuvieron que huir Me equivoco A Egipto O algo así Para esconder A Jesucristo Niño En ese momento Mira Es día de los inocentes Y no se cree En nada Ni nadie En noticias Barquisimedes Solamente Y sin embargo Porque ya usted Comenzó el día Mintiendo No, no Yo no mentiría ¿Cómo que no? Si usted dijo Que yo no venía Ahí mentió Y también mentí Cuando dije Que Adrián Está cumpliendo 30 años ¿Y cuántos son? 34 34 Sí Ahí también A él no le gusta Le gusta quitarse la edad Y por eso Usted lo está ayudando Sí, sí Lo está ayudando Son 34 años Entonces Que está cumpliendo El compañero Adrián Mavares Esperamos que Despierten Estos 34 años De vida Que entonces Hoy Está celebrando Adrián Mavares Así es También lo había dicho Por el día de los inocentes O es que se había equivocado ¿Qué? No, no Por el día de los inocentes También Ah, bueno Entonces 34 años Para el compañero Adrián Mavares 04 414 5 5 5 5 5 9 6 9 6 Mira Ajá Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto Ajá Nos dice el amigo Guaro Pelado Guaro Pelado Le mete a todo Al béisbol Al vasque A la Biblia También Hoy es martes Octava de Navidad 28 de Diciembre Y nos envía Y dice Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye a Egipto ¿Qué video tenemos? ¿Qué video tenemos? Ajá Esta es una nota De Tele Sur Pero que bueno Para recrear un poco Lo que es Este ambiente De fiesta Los Zaragoza Nos vamos Hasta Venezuela Vamos a hablar Sobre las Zaragozas Una tradición Venezolana Que se ha constituido Como una de las Más coloridas Manifestaciones Folclóricas Del estado Lara Ubicado en el centro Del país Esta es la principal Atracción turística Y cultural De la población De Sanare Vamos a ver De qué se trata Esta tradición Los Zaragozas Que se celebra Cada 28 de Diciembre El Día de los Santos Inocentes La fiesta De los Zaragozas De Sanare Tiene una raíz Aborigen El culto Al maíz Los antiguos Pobladores De esta región Se cubrían Con mazorcas Y hojas de maíz Para pedir Y celebrar Por una buena cosecha Las Zaragozas Nacieron De la fiesta Del maíz Conseguimos el origen En el saber Campesino Y en cristiano De vino Este rito Aborigen Y sin Jesús Y la virgen Fue a conucos Y choza Bebían chicha Sabrosa Se pintaban Con onoto Del baile Del jojoto Nació La Zaragoza La manifestación Se transformó Sincrética Con raíces europeas Y africanas Cultos ancestrales Entrelazados También Con la tradición Católica Del día De santos Inocentes Lo más bello Los sanareños Quieren demasiado La Zaragoza La Zaragoza Para nosotros Lo máximo Pues A pesar de que Aquí hay tanta cultura Porque aquí hay mucha Pero como la Zaragoza Ninguna Ninguna Las calles de sanare Se llenan de color Los habitantes Del pueblo Niños y adultos Preparan sus trajes Pantalón Y camisa Con cintas de colores Llamativos Y lazos Sombreros También usan Cascabeles Para atraer a la gente E indicar Que hay un Zaragoza Presente Usan máscaras La mayoría escoge Con facciones humanas Y cachetes Muy rojos Aunque son libres De hacer sus diseños Cada 28 de diciembre La fiesta De santos inocentes De Los Zaragozas Busca representar El triunfo del bien Sobre el mal Oran por el cuido De la infancia Libre de maltratos Es también una ocasión Para divertirse Y bromear con vecinos Y visitantes Al son de la danza Tradicional del tamunangue Que es también Una unión de tres culturas La indígena La española Y la africana Los Zaragozas Una hermosa fiesta Tradición De Venezuela Para el 28 de diciembre Día de los santos inocentes Mezcla también De esas tradiciones Ancestrales Indígena Africana Y europea Como muchas de las tradiciones Que se celebran En nuestros pueblos De América Latina Entonces un poco De lo que Significa esta fiesta De Los Zaragoza Les decía Que no he tenido La oportunidad De estar allí Presente En esta fiesta De nuestro estado Lara Que bonita Que bonita Que bonita Que no se pierdan Que bonita Hacerlas Conocer Hacerlas sentir Que la gente Sepa Y que la gente Conozca En realidad Lo que tiene En cada una De su región Importante allí Porque también Para el municipio Andrés Loy Blanco Representaba Habría que ver Ahorita Una fuente De ingreso También bastante Importante Porque estas actividades Más allá De lo cultural De lo religioso De la tradición También atrae Un turismo interno Bastante importante En la cual Se ve beneficiado El sector Transporte El sector Hotelero El sector Gastronómico Los restaurantes De Daniel Se llenan Tanto los días Previos Como tal día Como hoy Entonces también El reactivar El turismo Promocionar Estas actividades De los Zaragozas También lógicamente Ayuda A los habitantes De esta locación Mira Tenemos como Anunciaba La gobernación Del estado Lara Este día De los Zaragozas Adrián Por favor Es un video Donde Bueno Allí La gobernación Del estado Lara Anunciaba Que hoy 28 de diciembre Día de los Zaragoza Para entonces También mostrarlo A nuestra audiencia Parte De este video Promocional Para el día De hoy Por cierto Desde Transbarca Van a salir Unidades De transporte Para poder Llegar Hasta los Zaragozas Voy a buscar Por acá La información El flyer Efectivamente Que dice Los horarios De salida Ya salió El primero A las 6 de la mañana Está saliendo El segundo Ahora a las 8 y media De la mañana Y el tercero Va a salir A las 10 de la mañana Desde donde Desde la estación Central Simón Bolívar De Transbarca Para llevarte Hasta Zanares Municipio Andrés Eloy Blanco El flyer dice Acompáñanos A disfrutar Esta tradición Turística Religiosa Y cultural De nuestro Estado Lara Veamos entonces El video Para promocionar El día De hoy Desde la gobernación Del Estado Lara Como todos los años Celebraremos Este 28 de diciembre El baile De las Zaragozas Acompáñanos Desde las 5 de la mañana Al rompimiento E inicio Del recorrido Con salves Y golpes En esta manifestación Cultural Para conmemorar El día De los santos Inocentes Este año Con la participación De 8 escuelas De cofradías De Zaragozas Con todo Un despliegue De seguridad Para garantizar El resguardo De los larenses Y el cumplimiento De las medidas De bioseguridad Este 28 de diciembre El baile De las Zaragozas Te invita El gobernador Del Estado Lara Adolfo Pereira Haciendo de Lara Una potencia Cultural Religiosa Y turística Hoy está Parte entonces De la invitación De esta tradición Y por cierto Elisaúl Hablando de tradiciones Me llegaba un video De ayer En la comunidad De la Ruesga Voy a precisar Por acá Desde donde Específicamente Porque es importante Es parte De las tradiciones Mira me llegaba El video Efectivamente Desde el sector Uno De la Ruesga Norte Y es una tradición Que ellos allí Realizan Que es un recorrido Por las casas Para ver Todos los pesebres Sentir la navidad Disfrutar Poder compartir Y además de eso Me llegaba Hoy Una nota De Últimas noticias Donde hablan Sobre estas tradiciones Donde hablan Sobre Sobre los Pesebres Y en esa Bueno decía Que poco Que mucho Se ha perdido Y que ha ganado Mucho terreno Lo que es la nieve Lo que es Santa Claus Lo que son las tradiciones No De esta parte De El Del mundo Sino Lo que viene Realizando la tradición Desde Los Estados Unidos Sin embargo El pesebre Bueno Allí se mantiene Aunque sea un nacimiento Porque una cosa Es un pesebre Así es El papel El musgo La broma El burrito La tal Aunque por ahí Había un meme Que decía Que no había nadie Y era porque El burrito Había dado positivo A COVID-19 Entonces no había nadie Pero Al menos la gente Coloca un nacimiento Así sea un cuadro Pero la gente Busca el nacimiento Pero el arbolito Daniel Totalmente de acuerdo Contigo Totalmente de acuerdo Con últimas noticias La gente Últimamente Ha preferido Colocar el arbolito Que armar un buen pesebre Y de hecho Usted ve la gente Tomándose fotos Con el arbolito De navidad Usted ve a alguien Una chama Con un vestido Pegadito Para el instagram Aquí con el pesebre No, no existe Toma la foto Con un arbolito Y a eso Le vende mucho Y además En que la foto Navidad Es con un arbolito De fondo Por eso ese video Yo dije Wow Que bien Vamos a transmitirlo Hay algo también Que se llama La paradura del niño Correcto Que se hace En el mes de enero Ya para levantar Los peceros Yo recuerdo Que el coro De la iglesia Claret Y vuelvo nuevamente Con el tema De la iglesia Claret Porque sé Que era una tradición En todas las iglesias En todas las comunidades El parrandón navideño De aguinaldo Y iban y le cantaban A las casas Y vamos para este sector Y visitaban Cuatro cuadras Y visitaban Todos los pesebres Daniel De esa comunidad Y después Al día siguiente Vamos para otro Y bueno Y graban Del 15 al 24 de diciembre Visitando los pesebres De la casa de la gente Y comiendo hallazgo Cruz Blanca Y la gente Biscochos Le daban Juguitos Chichas Eso era muy bonito Mira parte De lo que dice Este artículo de opinión De últimas noticias Dice Ese pesebre Símbolo de la natividad Llega a nuestra América Con la colonia Y luego de ella Se convierte En una arraigada Y popular tradición cristiana En navidad En cada casa Había un pesebre artesanal Con la sola diferencia Que los de los ricos Tenían figuras más caras Que los de los pobres Pero en Estados Unidos Que ya nos dominaban No podía dejar De involucrar De involucrarse Para imponerle A nuestros países También En esto Su dominio cultural A los países germánicos Del norte de Europa No les llegó Al pesebre Su clima Es muy frío Sobre todo En diciembre y enero En ellos La imposición Del cristianismo Fue más lenta El árbol de la vida Cristianizado Se mantuvo Con el pino Les llegó La veneración De San Nicolás Y pronto La deformaron Y en Alemania Holanda Y Gran Bretaña Se le dieron Diversos aspectos físicos Y nombres En esta Se caricaturizó Como Father Christman Es decir Papá No él Según lo que Están Relatando Aquí en este Artículo de opinión En otros países Nórdicos Quedó como Un marino gordo También aparecen El trineo La nieve Y los renos Y los niños Empiezan a colgar Medias en las chimeneas Para esperar en Navidad Los regalos Que le dejaba Santa Claus Y que en el mundo católico Les traían en enero Los reyes magos Ahora esto De los reyes magos Si ha mermado Ha mermado Lo único reyes Que reparten juguetes Son Luis Jonas Reyes Y Luis Reyes Reyes Son las que reparten Guardan juguetes Ahí para el 6 de enero Y salen a repartirlos En comunidades Los pesebres No desaparecen Ricos Y clase media Aceptan los pinos Las bolas de nieve Y al gordo Coca-Cola Y los tradicionales Bueno Siguen con sus pesebres Dice parte De este artículo De opinión Bueno Si no Muy interesante Porque habla Sobre la realidad Y completamente De acuerdo Porque es uno Lo que vive En la calle Lo escribe Vladimir Acosta En su mirada semanal Que bueno Fíjate Por acá nos dice También Richard Vargas Cuando estábamos Hablando de los Zaragoza La opinión Las diferentes versiones Que existan Esta en la que nos comenta Richard Vargas Nos dice No es celebración Es una conmemoración pagana Adoptada por la iglesia católica En realidad La fiesta Se llama Las locaínas O fiesta de locos Como se celebra En el día De los santos inocentes Por casualidad La iglesia Como siempre La adoptó Como muchas tradiciones Indígenas O africanas Gracias entonces Allí por la acotación Al amigo Richard Vargas Tenemos el video El video De la rueda norte Imagínense Una comunidad Que tiene tantos problemas Una comunidad Que siempre nos escriben Que están Fallos con el agua Que las cloacas Que las aguas negras Que tienen botes de agua Que no les prestan atención Y que bonito Que puedan ellos Compartir y mostrarnos Esta tradición De nuestro país Ok Buenas noches Buenas noches Por acá Estamos Visitando La familia González Zambrano Acá en el sector Uno De la rueda norte Estamos disfrutando Un parrandón navideño Quiero que vean El pesebre ¿Verdad? Ahí está el pesebre Ahí está el pesebre Ese es el pesebre De la familia González Acá en el sector Uno De la rueda norte Para que vean Para que vean El arbolito Aquí vean el arbolito De la familia González Aquí está El arbolito Bien bello El arbolito Aquí está Y aquí están los niños El conjunto De aguinaldo De San Benito Ahí está Bien bonito En todo ese esplendor Parece un arbolito De centro comercial Sí señor Estamos aquí Disfrutando De este recorrido De pesebre Acá En el sector Uno Hoy 27 de diciembre De 2021 Para que disfruten Un poco De la navidad Ahí está Y el niño De su Aquí está El niño De su Así que A pesar De las circunstancias De las dificultades Estamos disfrutando De este Paseo Por acá En el sector Uno Y la navidad Venezolana Muchísimas gracias Estaremos en contacto Gracias 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 Esta persona Que bueno Nos hace llegar Este video Que para nosotros Es importante Porque tal cual Como él lo dice A pesar de las circunstancias Que no se pierda Esta bonita costumbre De la navidad Y del poder compartir El isaú Que no se pierda La alegría Que no se pierda La alegría No, pero fíjate Ahí también tienen Su arbolito Así es Yo recuerdo Cuando niño Era normal En la gran mayoría De las casas Tener el pesebre Y el arbolito Solo que el pesebre Lleva trabajo Inclusive lleva gastos Lleva gastos Porque tienes que comprar El papel Antes un papel Lo encontrabas En cualquier lado Ahorita Hasta un papel El periódico Para limpiar una ventana Es un parto ¿Dónde encuentras? Que antes era lo más común Limpiaba unos mojados Unos secos Y la broma Y limpiabas tus vidrios Ahorita es un parto Limpiar un vidrio Y te iba a comentar Daniel No sé si usted Cuando yo estaba niño Despertaba en la mañana Y le pedía permiso A mi mamá O a mi abuela Para mover los reyes magos Los reyes magos Empezaban Como en el porche La casa Lejísimo Porque iban llegando Entonces en noviembre En diciembre Yo no iba acercando Yo era el encargado En la casa De poner más adelante Los reyes magos Era una nota Imagino que mucha gente Recuerda De ir acercando A los reyes magos Hasta que llegaba Hasta que llegaba Y nacía el niño Jesús Vamos a hacer Una nueva pausa En Noticias Barquisimeto Y disculpa Daniel Y poner el niño Jesús El 25 de diciembre Eso era casi que un rito Uno se sentía Que era el sacerdote Llevando ahí La hostia Hacia el santísimo Era un ritual De verdad Especial En la casa La colocación Del niño Jesús Cuando nacía En el nacimiento Una pausa De verdad Empezamos con más Música 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 Música